Aprovecharemos para contar una pequeña anécdota, una gran anécdota en realidad, de Honorato de Balzac, Honoré de Balzac, un gran novelista francés. En el año 1821, Balzac tenía 22 años, vivía en casa de los viejos, en Ville-Paris-Y, que es un lugar ahí nomás de París, muy cerca de París, 40 kilómetros. Y cuentan que andaba mal, un poco decepcionado, porque un tiempo antes había causado el escándalo de su familia anunciando que quería ser escritor, imagínense. La vieja, vieja escritor, dice, ¿dónde vas a ir? ¿Qué sé yo? Y luego de gritos, escenas, súplicas, consiguió ir a París a probar suerte en algunos salones, ayudados por su familia. Su padre, poco convencido en realidad, había limitado esta prueba a dos años. Le dijo, mira, si en doce años no te convertís en un escritor célebre, chao. Estoy saludando a Espinosa que se va. Bien, y a Balzac no le fue bien, no vendió sus escritos, no entusiasmó a nadie, y se volvió derrotado a Bill Parisien. En la casa vecina, a la de Balzac, en la casa de Arlau, vivía Madame Lord de Bernis, esposa del conde Gabriel de Bernis. Y aquel matrimonio tenía dos hijas, jovencitas, dos hijos más pequeños. Cuando Honoré veía salir a pasear a sus vecinos, salía él también. Y conversaban ahí en la vereda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? Un día Balzac anunció a su familia que había sido invitado a tomar el té con los de Arlau. Y la vieja, la madre de Honoré, aprobó. Porque los Bernis podían ser una familia interesante. Calculaba la madre de Balzac que cualquiera de las hijas, cualquiera de las dos, podría ser una excelente esposa para su hijo. En la casa de los Bernis, Balzac se mostró amable, conversador, expuso sus ambiciones como escritor, los distrajo contándoles cómo escribía en su piecita de París, envuelto en unos chales para no congelarse, y pronto las visitas a la casa de Arlau se hicieron más frecuentes. La madre de Balzac, que se llamaba Anja Arlau Salambié, estaba loca de contenta porque pensaba que se venía un buen casamiento para su hijo. Pero no, porque Balzac se enamoró de la vieja. Se enamoró de Laurita de Bernis, la mamá de las vecinas. Y ella se enamoró de Balzac. Lord tenía 45 años. Una tarde, en un momento en el que se encontraron solos, Balzac la besó. Y se declaró. Le dijo, mire señora, que es su hija ni su hija. Le pidió que se fuera con él redondamente. Y Lord le pidió que fuera razonable. Balzac le disculpó y se fue. Se siguieron viendo, sin embargo. Él iba como profesor particular de gramática de las chicas y en los descansos las hijas salían a hacer otras cosas y como el conde nunca estaba en su casa, el marido, Balzac y Lord se amaban. Y el asunto se complicó. Balzac, para mantener aquel estado de cosas, escribía versos para la mayor de las hijas, que también se llamaba Laura. Cosa que no hizo más que confundir a todos, imagínense. La madre de Balzac seguía encantada. Ya imaginaba la boda y calculaba la dote que podría aportar aquella señorita. Y a todo esto, la propia señorita veía con buenos ojos la idea de una unión con su vecino. Para ella, las presentaciones de las respectivas familias no tardarían mucho más. Detrás de toda esta pantomima, Balzac y la vieja hacían cualquier cosa. Cuando el conde viajaba por las noches y cuando la familia dormía, Balzac se deslizaba en la casa de su amante, que dejaba la puerta abierta, y luego regresaba antes del alba. Además de amarse, hablaba mucho de literatura. Lord de Berni era de familia de Alcurnia, hija de músicos protegidos por los reyes. Se había salvado raspando de perder la vida durante la revolución. En tiempos de la restauración monárquica, tras la caída de la revolución y de Napoleón, tenía mucha influencia en salones, tertulias literarias. Sabía mucho y Balzac escuchaba, aprendía, etcétera. Todo muy lindo, pero nunca falta un buey corneta. Se descubrió el asunto. La hija, vio cómo es, ¿no? Alertada por mil pequeños indicios, como cruzárselo en un pasillo a Balzac desnudo, me imagino. Bueno, lo sorprendió una noche, pero no precisamente en intercambios literarios. Estaban ahí, dele a amarse. Y espantada, la jovencita fue a contarle todo. ¿A quién? A la madre de Balzac, que primero creyó que la vio venir y dice, esta me va a decir algo bueno o malo, quizás, sobre su relación con mi hijo, a ver si se quiere casar, qué sé yo. Y la tipa le dice, su hijo anda con mi vieja, chao. Estalló una escena terrible. Balzac fue llamado miserable. Lo acusaron de cubrir de oprobio a la familia, de ser el más abominable de los divertinos, de llevar el vicio en la piel, en fin. En la casa de Aló, imagínese, cuando se enteró el marido, el conde, la abandonó por un tiempo, pero, para que nadie hablara demasiado, no la repudió. Lord, Laura, ¿no?, le recomendó a Balzac que se fuera a un apartamento que ella tenía en París. Y así lo hizo. Balzac se instaló en una habitación de la calle Turnón, cerca de los jardines de Luxemburgo, y cada tanto, recuérdese que Bill de Paris, Bill Parisis, ¿ves? Queda cerca de París, cada tanto, la vieja lo iba a visitar. Se ocupaba de él, fue su mecenas, le prestó plata, lo ayudó a publicar, pero vivía en una pieza sin ningún lujo, no tenía muebles, el lugar. Y él en las paredes, yo esto lo he contado otras veces aquí, medio que dibujaba las cosas que le gustaría tener, no que las dibujaba bien, hacía como pequeño cuadrado, y decía tapiz de los gobelinos. después otro cuadrado, así decía, espejo de Venecia, anotado. Cuadro de Rafael, gran dibujo de Leonardo, futura estatua de fulano, así. En vez de los muebles los anotaba, los dibujaba en el papel de las paredes. Una vez sucedió que oyó un ruido en la habitación mientras aporillaba. Se levantó y vio un ladrón que le estaba abriendo los cajones y le dijo, continuo nomás, dice, yo nunca encontré dinero en esos cajones, pero a lo mejor usted tiene más suerte que el hombre. Era medio paisano Balzac. En 1829 Balzac terminó de escribir Los Chuanos y empezó a conectarse con los salones y cafés en donde iban Víctor Hugo, ¿conocen a Víctor Hugo? Ah, no, me dicen aquí que no es el que conocemos nosotros. Dimala, Martín, Chateaubriand, todos esos tipos. Por esa época Balzac escribía por encargo bajo seudónimo, a veces incluso permitiendo que otros firmaran sus obras. Eran unas novelas malísimas. Y luego escribió La fisiología del matrimonio y armó un gran escándalo. Y la obra lo hizo conocido entre las muchachas. Había llegado a escribir acerca de las virtudes de la infidelidad femenina como un derecho a la felicidad. ¿De qué acabamos de hablar? De la infidelidad femenina considerada como un derecho a la felicidad. Cuando empezaba a hablarse de él en un viaje a Turena, conoció a la duquesa de Abrant, una dama que había tenido su apogeo en tiempos napoleónicos y que ahora andaba en la miseria. Balzac le sugirió escribir sus memorias. La vieja Laura de Berni enloqueció cuando se enteró del proyecto. Le agarraron los hielos, le agarraron. Se había acostumbrado a su amante joven y temía perderlo. Entonces desesperada le pidió a Balzac que terminara esa relación con la duquesa de Abrant y eso fue lo que sucedió. Pronto Balzac quiso escribir una novela en la que expresara la desesperanza por el paso del tiempo que tanto atormentaba a su amante Laura y empezó con la piel de Zapa. Ustedes conocen la novela. Aquí en la Argentina fue filmada memorablemente por Hugo del Carril. Es un tipo Rafael que pierde en el juego toda la guita cuando se iba a tirar al río encuentra un viejo que lo lleva a una tienda rara y que le regala o le vende una piel de onagro. El onagro era un animal legendario. Entonces esa piel que era mágica cumplía los deseos que una formulaba. Pero cada deseo que cumplía se achicaba la piel y el tema era que cuando la piel desapareciera el tipo se iba a morir. Y entonces ahí viene la cosa, ¿no? Al principio el tipo se complace en que todos los deseos se le cumplan después se empieza a ver que el cumplimiento de todos nuestros deseos quizá no es lo que deseamos y trata de desear poco y comprende que no se puede no desear. Es imposible estar sin desear. Bueno, termina que muere Hugo de Carrillo. La piel de Zapa lo hizo muy famoso, fue parte de la comedia humana. La comedia humana es un proyecto monstruoso de Balzac y se había propuesto escribir 137 novelas interconectadas que retrataran la sociedad francesa en el periodo que abarcaba desde la caída del imperio napoleónico hasta la monarquía de Julio, ¿no? Más o menos de 1815 a 1830. Y la piel de Zapa estaba dentro de los llamados estudios filosóficos. Bueno, qué sé yo. Trabajaba de noche, Balzac, no podía escribir sentado, tomaba litros de café y la fiel Laura, la vieja Laura, copiaba, lo aconsejaba. Era su primera lectora. Bueno, también eran amigos de George Sand, ¿se acuerda? Aquella tipa que se disfrazaba de hombre y que era, en realidad, la mujer de Chopin. Balzac se volvió un autor famoso y empezó a recibir propuestas literarias y amorosas. Pese a su amor por Laura, cedía a lo que él llamaba una ansiedad sentimental. Entonces no se perdía ni una, vamos. Y se la pasaba leyendo cartas que le posibilitaran algún amor. Querido Balzac, me gusta cómo escribe, ajá, y ahora, muy bien. Laura sabía que él siempre volvía a ella, pero sufría, sufría. En febrero de 1832 llegó la carta de una desconocida, una admiradora polaca que se llamaba Eva Hanska. La carta picó la curiosidad de Balzac, no le dijo mucho a Laura que ya se iba acercando a los 60 y estaba mal. Cada infidelidad de Balzac la debilitaba y penaba porque sabía que iba a ser abandonada más tarde o más temprano. Llegaron otras cartas siempre de la polaca Hanska. Laura lo veía a Balzac abalanzarse sobre los papeles y leerlos con pasión y adivinó que empezaba que estaba empezando un nuevo amor Balzac y honoré de Balzac no pudo disimular y se fue. Le dijo adiós a Laura y se encontró con Eva Hanska en Suiza. Para ir hasta allí Balzac que Guita no tenía empeñó la platería y después de esa partida Laura Laurita Laura la vieja cayó enferma. Junto a Eva Hanska que se convirtió en un nuevo amor Balzac se enteró de la muerte de Laurita de Berni. Su dolor fue inmenso pero nunca tanto como el de ella. Era julio de 1836. Balzac se enamoró de Eva ella era muy hermosa y el camino junto a la Hanska fue intenso pero esa es otra historia. Enamorarse de la madre de la propia novia es siempre un asunto enojoso. Casi nadie está de acuerdo con esas clases de parejas que reciben bueno todo tipo de críticas de parte de parientes maestros párrocos psicoanalistas desde luego las peores reconvenciones provienen de los damnificados o sea la propia novia y el padre de nuestra novia es decir el marido de nuestra amante bueno hay que ocultar esos amores hay que ocultar así que nuestro consejo para los jóvenes que se hallaren en esa situación es tienes que ocultar tu amor que se hallan que se hallan en esa situación de la madre y que se hallan Gracias.